Hola, muy buenas, soy Román Álvarez y bienvenidos a Cartonajes Alboraya. Hoy vengo con un vídeo que estamos realizando una acción que la estamos liando parda en la red. Os voy a enseñar unas imágenes y ahora si yo vuelvo, yo os explico esta movida. Vamos a ellas. A ver, os cuento, a ver si soy capaz de transmitir esta noticia, esta acción que acabamos de lanzar al mercado, ¿vale? Mirad, Cartonajes Alboraya tiene en internet un peso ya considerable, ¿vale? Nosotros tenemos un canal de YouTube en el cual tenemos ya bastantes suscriptores, tenemos más de 70 vídeos. Tenemos una cuenta de Instagram que tiene ya cerca de los 9.000 seguidores. Ojo, que todo el mundo no tiene 9.000 seguidores y cuesta muchísimo. Luego tenemos un blog que tiene más de 20.000 visitas mensuales y tenemos una página .es que poco a poco va cogiendo peso. Os quiero transmitir que somos un fabricante de caja de cartón que está especializado, o casi diría yo que está un poco ya especializado en el marketing digital, ¿vale? Y os cuento cuál es esta acción poderosa. Nosotros, desde hace un mes, hay un departamento de marketing digital en la empresa que está involucrado en una acción de estrategia digital con nuestros clientes, con emprendedores y con empresas que generan una tienda online nueva. Aparte de hacer el embalaje, el pedido de cajas para tiendas online, ¿vale? Del sector que sea, estamos haciendo acciones gratuitas con nuestro cliente, acciones de marketing digital gratuitas con nuestro cliente. Es decir, una empresa, un emprendedor que tiene una tienda online, si quiere hacer un contenido o quiere publicar contenido en otro sitio o en otra página, igual le puede costar 100, 200 o lo que le pidan. O sea, volcar contenido en otras páginas no es nada fácil, ¿vale? Por lo tanto, Cartonajes Alboraya está haciendo la acción de marketing digital de dar visibilidad a los clientes. Es decir, cogemos el embalaje que le hemos fabricado al cliente, le indicamos a nuestro cliente y hacemos una acción conjunta, realiza fotografías de producto con la caja y el producto que tenga, nos envía las fotografías y nosotros cogemos las fotografías, las editamos y realizamos posts en Instagram, artículos en Facebook y si lo creemos conveniente, en nuestro blog, ¿vale? O sea, realizamos contenido gratuito para nuestro cliente. Darás cuenta que en Internet, en Internet, lo más importante es darte a conocer. Es decir, hoy en día creas una tienda online, si no haces acción de pago para darte a conocer, no te ve nadie, no te ve ni el tato. O sea, que directamente cuando generas una tienda online o pasas por caja, haces campañas de Facebook, de Instagram o de Google Artworks, o no te ve nadie. O sea, tardarás un año para posicionarte. Por ello, como sabemos que cuesta muchísimo, estamos haciendo acciones con nuestro cliente que le redactamos artículos con las fotografías y el embalaje de nuestro cliente para darle visibilidad. Para nosotros, el objetivo que tenemos con los emprendedores y las empresas es darle visibilidad. Por lo tanto, os quiero transmitir esto, que somos la primera empresa en España, fabricante de caja de cartón, que hace acciones de marketing digital estratégicas para ayudar a nuestro cliente y a coste cero. Por lo tanto, si eres emprendedor y empresa y estás pensando en montar una tienda online y necesitas el embalaje, nosotros somos el proveedor que necesitas. Un gran saludo y nos vemos la semana que viene.